...equilibrio en caso de que la mayoría absoluta entre PP y Vox no se alcance. O sea, ¿tú crees que van a superar el 5% de voto? Porque corren el riesgo de quedarse extraparlamentarios. Hay diferentes encuestas sobre la mesa. Es verdad que están apostando las diferentes formaciones por una polarización de la sociedad. El discurso este de crispación, el que a Pablo Iglesias le viene bien para quitarle votos al PSOE y a Isabel Ayuso le viene bien porque ha conseguido estancar o en cierto modo quitarle los votos a Vox porque Vox estaba en época de crecimiento y sin embargo ahora mismo en la Comunidad de Madrid solo se está hablando de la figura de Isabel Díaz Ayuso. Esta crispación se traslada a una sociedad polarizada que además la sociedad cuando está viviendo una crisis económica y una crisis sanitaria como la que estamos viviendo tiende a polarizarse porque están cabreados, están descontentos con la clase de política que se hace en nuestro país. Entonces Ciudadanos tiene un reto importante para llegar a ese 5% y para demostrar que pese a que algunos quieren crispar y polarizar a la sociedad puede haber una formación que pueda jugar en ambos lados y ponerle condiciones tanto para que Isabel Díaz Ayuso no tenga que ceder a ciertas pretensiones de Vox o poner condiciones para que Gabilondo no ceda a lo que pida Pablo Iglesias. Cristiano, me temo que después del espectáculo que ha dado Ciudadanos de poner una vela a Dios y otra al diablo que al final se ha traducido en traicionar sus acuerdos ya nadie se va a fiar de ellos. Yo creo que... Ya no ejerce ese papel de fiel de la balanza sino de veleta que se deja comprar por el primero que pasa. Podríamos además discutir sobre si era acertado en el momento que estamos viviendo la situación de mociones de censura que hemos vivido. Yo siempre he defendido que está bien tener un centro transversal en España siempre he defendido que hay que llegar a acuerdos y cumplirlos